Mundo Curioso Insólito Su novio se escapó de la boda y terminó por casarse con uno de los invitados. Los padres de la novia evitaron a toda costa que su hija sufriera una gran humillación y le encontraron marido entre la gente que acudió a la ceremonia. Un caso insólito ocurrió el primer fin de semana del año en la India, en donde se llevó a cabo una boda doble de un par de hermanos llamado Askok y Navim, solo que la de este último sucedió algo inesperado. Según informó el India Times, resulta ser que el enlace que se llevaría a cabo entre Navim y su prometida Chindu, el novio no llegó, lo cual molestó mucho a los padres de la novia, quienes dijeron que no permitirían que su hija sufriera semejante humillación y por ende decidieron encontrarle un nuevo esposo entre los invitados a la boda. Un joven llamado Chandrapa, quien es conductor de transporte público, se ofreció a tomar a Chindu como su pareja, así que ese mismo día se llevó a cabo su casamiento. ¿Y qué pasó con Navim? El mismo medio aseguró que este hombre tenía otra novia, la cual lo habría amenazado con quitarse la vida si se casaba con otra chica, así que para evitar esto decidió escapar junto con su amante, y hasta el momento se desconoce su paradero. Si alguien lo ha visto, por favor llamar al 911, me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a esta historia, déjanos tus comentarios, mundo extraño, mundo curioso, jajaja. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones, jajaja. ¡Gracias!